Y vuelvo otra vez, con más sentimiento que nunca Para cantarles, para todas las mentirosas Oye mentirosa, escúchalo nomás Yo soy un relito del amor, el dueño de tu corazón Sentimiento y sabor Querido amigo, traiga más cerveza Quiero olvidar la cosa mala mujer Querido amigo, traiga más cerveza Quiero olvidarla de esa mala mujer De esa mala mujer que me dejó solo De esa mala mujer que se fue con otro De esa mala mujer que me dejó solo De esa mala mujer que se fue con otro Oye amigo, pásame una cerveza con la que se fue Una java por la que viene Yo si te quería, yo si te amaba Amorcito puro yo te entregaba Yo si te quería, yo si te amaba Mi corazoncito yo te entregaba Echala creída, échala drogada Guambra traicionera, mujer despechada Y vayan mis seguidores Para toda mi gente bonita Del Ecuador y del mundo entero Y desde que empelle mis producciones Maestro fenomenal este ritmo Para que lo escuches Para que lo escuches y nada más ¿Por qué me engañaste? Guambra traicionera, mujer despechada ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Sabes que te quise, sabes que te amaba Mi corazoncito yo te entregaba Sabes que te quise, sabes que te amaba Amorcito puro yo te entregaba Querido amigo, traiga más cerveza Quiero olvidarla, que se ama la mujer Querido amigo, traiga más cerveza Quiero olvidarla, que se ama la mujer De esa mala mujer que me dejó solo De esa mala mujer que se fue con otro De esa mala mujer que me dejó solo De esa mala mujer que se fue con otro Y ahora sí, me voy nomás Pero muy pronto, ve Yo, yo, mi Ecuador Hasta la próxima Los quiero a todos Ti, 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 ti